Pachac, Rancho de Texas, San Francisco, el Alto Totonicapán Gracias a por la invitación que nos han hecho ahí los amigos del Comité Educativo Así que saludos para cada uno que lo integran Así que sean bienvenidos, bienvenidas Ya nos estamos arrancando con nuestra música Y complaciendo de una vez, ok Vamos con esto Quiero aprovechar Ya que soy tapado A poder me siento y todas las cosas yo veo al lado Sé que no solo nací en el mar, pero que venía Y solo quería con mi hermano, yo ni me esperaba Lo siento Es que también me cuesta decir lo que siento Pero por rato no viste ni me caer Lo siento En serio A ver mi mejor Tengo que ser la que sabe o no No, no, no Por eso me estoy amando Y por la necesidad De saber cómo se está Y aunque sigue amando Lo siento Pero solo no viste Por eso me estoy tomando Por eso me estoy tomando Y por la necesidad De saber cómo se va Y aunque sigue amando Lo siento Por eso me siento sonora Y la gente no va a colaborar Y la gente no va a colaborar Pero esta vecindad Y la gente no llora Y se ha desacompañado De sola Por eso me parece Que no me gusta Más que extrañarle Es que no me gusta Sobre otra vez Te voy a olvidar De no Ahora no brinco el novio, diría que me puso borracho en los ojos de sobrio No te quise llamar a la patrimonio, pero te salgo a estos gloriosos Cuando tomo del mundo, yo lo mando al mundo Ya que saben, no, mira, no, 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 por esta que estoy amando En colga de felicidad, ya saben cómo te vas, ya usted sigue amando En colga de felicidad, ya saben cómo te vas, ya usted sigue amando En colga de felicidad, ya saben cómo te vas, ya usted sigue amando En colga de felicidad, ya usted sigue amando En colga de felicidad, ya saben cómo te vas, ya usted sigue amando En colga de felicidad, ya saben cómo te vas, ya usted sigue amando En colga de felicidad, ya saben cómo te vas, ya usted sigue amando En colga de felicidad, ya usted sigue amando Ah, 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 ah ¡Huepa! 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 No te hiciste, hacedme la cosa que tuviste, y ahora pensé que me entiendes y te desplorizar. En la plena, ya sabes que sabrá que quieras, pero no te vistes de cualquier hora y para. Me andas faltando una pena que jala conmigo, para que te vayas, para que te vayas, y no envidios. Dale, me he dejado un chico de inseguridad, y las vidas son desmadres, y eso no te vale. Dime, que una salida es puro padre, dale, que oportunidad hace bastante, que el mundo es variante, no te quedas para ir contarte. ¡Huepa! 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 Me he dejado un chico de inseguridad, y las vidas son desmadres, y eso no te vale. ¡Huepa! 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 ¡Huepa!